En el Banco Bicentenario del Pueblo trabajamos arduamente para ofrecer el mejor servicio en nuestra plataforma digital. Nuestro esfuerzo está dirigido a satisfacer tus necesidades. Nuestra prioridad es tu bienestar. Vive con nosotros parte de esta nueva experiencia. Banco Bicentenario del Pueblo, nos vamos a besar más cerca de ti.